¡Vamos! 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 Lo siento, es un programa estatal, de gestión estatal, tiene 23 años. Es un programa de enriquecimiento para niños que tienen altas capacidades de inteligencia superior, que son niños de 5 a 14 años. Se evalúan, se detectan en los colegios, hacemos un proyecto, vamos a los colegios a detectarlo. De esa detección de 500 niños, nos traen 30 niños, evaluamos a través del sistema psicométrico, medimos la inteligencia y después son aceptados. Se desarrolla ahí toda la teoría de las inteligencias múltiples, en cada una de las áreas. Y cuando se evalúa, se evalúa estrictamente si tienen la habilidad o no. ¿Esto es lo que llaman el colegio que ha sacado el presidente? No, el colegio mayor es un colegio que solamente han llamado, a los alumnos que tienen el primer puesto. Son niños normales, o sea, regulares, que han sacado buena nota a los primeros puestos. Estos no, estos son niños que tienen inteligencia, que tienen talento, que tienen creatividad, y que son evaluados en sus aulas regulares, son niños que destacan. Tienen una inteligencia superior al promedio, ¿no es cierto? ¿No se da el caso de ninguno que sea el número uno y además con todas estas características? No, estos no. De los nosotros, son los niños más brillantes, más inteligentes, y entonces nos encaminamos para lo que la escuela regular no puede dar. La escuela regular se enseña para todos, iguales. Pero estos que sobresalen no los pueden atender. Entonces, estos se atienden allá para estimular su inteligencia múltiples. ¿Y vamos a continuar en el Perú con este sistema de mañana, si tal, con cinco horas de clase? Bueno, hay una investigación que han hecho en las universidades de Jerusalén y de Londres, que las horas de clase deben ser las necesarias que el alumno debe tener, ¿no es cierto? En el sistema antiguo del siglo pasado, eran mañana y tarde, y había tutoría en la casa, papá y mamá. Entonces, eso funcionaba en el siglo pasado. Ahora, los profesores de este siglo, con alumnos de este siglo, y en la era del conocimiento, debemos estar con los niños trabajando de forma mancomunada con el hogar, con la familia y con los alumnos. Para eso se necesita una escuela amable. Que el director o la directora sean amables, los profesores amables, porque una de las bases fundamentales para el desarrollo del talento es el amor. ¿Dónde debe haber el amor? En el hogar. ¿Y dónde debe haber la libertad y el amor? En la escuela. Y la sociedad debe respetar al niño. Otras sociedades respetan al niño. Acá, se ve usted que no hay cultura de respeto al niño, ¿cierto? ¿Y con ese proyecto las cinco horas son suficientes? No, pues, si tienen que trabajar ocho horas. Nosotros estamos atrasados. Chile tiene, pues, ¿no? Ocho horas diarias. Ah, no, sí. Regularmente. Y acá se le ocurrió a alguien, a un sabio, duplicar, ¿no? La capacidad, diciendo, bueno, mañana a algunos y en la tarde a otros y se acabó, ¿no? No, eso fue un daño terrible al país. Eso fue un facilismo, pues. No tengo local hoy día y salgo a la mitad de trabajo y tú trabajas en la tarde, ¿no? No puede ser. Nosotros estamos pidiendo siempre que sea normalísimo. Ahora, en Venezuela comienza a las clases a las siete de la mañana. Claro. ¿Por qué? Porque esa es la organización familiar, pues, y la organización del Estado. El Estado organiza también, pues, ¿no? Los niños acuestan temprano. Sí. Desayunos temprano. Y los quita la televisión también, que están viendo películas perniciosas. Eso también lo ven. Claro. Pero si no es sin ir a la intervención del sistema, a los rincones de nuestra parte, en la tierra, en la de Maya, va a encontrar que los padres acostumbrados, a los niños acostarse temprano. Porque los padres se levantan a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana a trabajar. Claro. Y los niños ya están a las siete listos para poder trabajar. Así es. Cuando está la mente lucia, lo cierre, en lo mejor momento. Aquí comienza a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana en Lima. No puede ser, pues, en general. Ahora, ¿el horario debe ser exactamente igual en todo el Perú? No. Tiene que ser de acuerdo a la realidad. El clima está en dirección. El perú tiene varios microclimas. Los microclimas tienen que ser diferentes. ¿Y no se ha podido aplicar eso? No, porque acá, pues, se... El ministerio sigue en regreso. Se digita, pues, la ley para todos igual. Pero, ¿y ahora con religiones...? Antes, inclusive, el plan anual, el plan, los programas salían desde Lima, pero todo en Perú igual. Sí, bueno. Ahora ya se va diversificando, ya se va de acuerdo a la realidad. Y ya tienes, por ejemplo, un proyecto educativo institucional que lo hace de acuerdo a tu realidad, a tu realidad, a tu medio. Y faltan los ingredientes, pues. Y los, digamos, los que hay ahora, que son las regiones. No pueden que ellos implementar un sistema de estudio para la región. Están facultados a hacer su proyecto educativo regional. Pero no lo hacen. Lo hacen, pero no lo plasman. Porque, ¿qué les falta, pues? Les falta, pues, que la comunidad, todos los medios, entren a esa cultura del plan de desarrollo. Pero, digamos, yo sé que la sierra es distinto del clima que en la costa, que incluso cuando aquí es en invierno, allá es verano. Pero, ¿no? Se revisa. Entonces, ¿por qué no adaptan a ese tiempo, digamos, sus clases? ¿Por qué no se adaptan a ese tiempo? Porque aquí en el Perú, cuando se tiene que cambiar, por ejemplo, ahora la descentralización, todo les parece difícil, pues. O sea, no son personas que sean preparadas para decir, bueno, hoy día hay un cambio, mañana eres distinto. Y sigues siendo distinto. Acá está, pues. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Cambiar la estructura mental, cambiar el chip, para que nosotros seamos motivados. Un maestro tiene que ser motivador, un maestro tiene que ser alegre, un maestro tiene que tener amor con el niño. Por eso, este año, estamos diciéndoles a todos los colegiados, del colegio de profesores del Perú, que nosotros sí tenemos la línea, la deontología, la ética, el valor, el amor, el cariño a los niños. El base principal, el profesor de... La presa fundamental es para ser maestro. La presa fundamental es para ser maestro. Dígame usted, todos los maestros de la educación pública peruana, ¿están colegiados? Todos están colegiados. Si no están colegiados, no puede ser. No puede estar. Está bien. Ahora, pero tenemos 170.000 también en los colegios particulares que también están colegiados. También. También están colegiados. Pero no todos. No todos, sí, pero hay su gran mayoría. Pero poco a poco podría llegarse a eso, a colegiarlos, ¿no? Porque la ley de colegiatura dice que para tú ejercer la profesión docente tiene que estar colegiado. Docente. La profesión docente va a ser profesor en el aula. Porque yo soy profesor, pero yo soy, no profesor, sino estoy colegiado, pero soy profesional, pero periodista. Y el periodismo tiene la desgracia de que no tiene usted que estudiar ni tiene que colegiarse para practicarlo, firmar y además ser columnista de un periódico y a diario. Claro. Está permitido. Claro, está permitido, pero es que la profesión del periodista tiene pues sus demoras, como usted sabe, ¿no? Las casas periodistas, las editoriales, las chuelas, ¿no? Entonces es diferente. Aquí no, aquí se tienen profesores en el Estado estatales, profesores en las escuelas particulares, profesores en institutos superiores particulares, profesores en institutos superiores estatales y universidades. Todos ellos colegiados sumamos casi medio millón. Somos una fuerza intelectual. Una fuerza, por supuesto, claro. Que debemos mover el país. Organizada. Organizada. Y no volvemos su bien. Claro, para decirlo. Pero cuando, cuando somos, por ejemplo, decano del Colegio de Profesores del Perú, que da la línea, la orientación. ¿Por qué? Porque tiene iniciativa legislativa. ¿Por qué más? Porque es un interlocutor, un interválido, ¿no es cierto? Cuyas experiencias, cuyas prácticas docentes, cuya línea conradez, eso, ha demostrado que el más honesto, el más honrado, el decente, el más admirado, debe ser, pues, decano del Colegio de Profesores. Claro. Pero aquellos que no han hecho ese trabajo, aquellos que tienen, que con arreglos políticos y otras cosas, van a hacer lo que la vocación te da al corazón y la mente, no lo van a hacer, ¿no? No, pero desgraciadamente la democracia falla en algunas cosas. Falla. Sí, claro. ¿Viste usted que la primera elección democrática se produjo entre Barrabás y Jesucristo? Y la ganó Barrabás. ¿Viste lo dejaron libre? ¿A quién le dieron el voto, pues? A quien no nos estaban ni informados ni tenían el corazón, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué tenemos más? Nosotros tenemos una vocación. Porque tenemos fe, porque tenemos un creador. Para nosotros, Jesucristo, el maestro de maestros, nos enseñó una línea de honradez, de dignidad. Es que el profesor es que debe ser como usted, de ver vocación, de vocación. De vocación. No porque se gana plata. No, 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 no. La plata es secundaria en esta parte. Sí, sí. Porque si yo pensara solamente en la plata, yo no hubiera hecho este programa de niños talentosos, no hubiera creado, no hubiera fundado y no hubiera crecido. Porque es gestión. ¿Y qué es gestión? Aquello que usted va, consigue y trae para su alumno, por amor. No porque le van a pagar o no. Ni tampoco porque ha de bien. Porque eso es que hacen las cosas porque ha de bien, nunca tienen buenos resultados. Los que tenemos resultados somos los que tenemos vocación de maestro en el aula. Porque me dije, dos cosas le digo. José Antonio Encinas, en 1909, cuando el maestro, el gran maestro, un puneño, se graduó y se fue a Puno, a su tierra, y formó los núcleos educativos, en Puno, ¿no es cierto? Puno, claro, que es un reparo de sistema. Así es. ¿Y qué dijo ahí? La infexperiencia. Dijo que el niño debería tener al amor de los padres y aprender en libertad, con amor. Y los niños empezaron a aprender. Años más tarde, en el otro continente, la madre Teresa de Calcuta, premium noven de la paz.